Ok, y volviendo a la pregunta, una posibilidad en una mujer de 40 años que queda embarazada es tener un niño con síndrome de Down, ¿hay alguna otra enfermedad que pueda presentar el bebé producto de una madre mayor de 40 años? Sí. O la más común es Down. La más común es Down, hay lo que se llama también, bueno, muchas veces ocurre lo que es espina bífida, que es el no adecuado desarrollo de la columna, hay otro tipo de trisomía. ¿Qué es una trisomía? Trisomía es que está alterado, uno de los que son los cromosomas, está uno de más, entonces ocurre lo que es una trisomía y la trisomía es lo que es 18, pero por lo usual estos casos no sobreviven, pero el más común es síndrome de Down. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero al volver entonces, amigos televidentes, continuaremos conversando más acerca de todos los trastornos asociados, pero sobre todo los tratamientos y las expectativas positivas que hay para la mujer que se embaraza después de 40 años. Así que ya saben, se mantienen en sintonía, que apenas regresemos, continuamos conversando. Bien, estamos de regreso con el tema embarazo después de los 40 años. Recuerden que si hay dudas, comentarios con relación a este tema, va a estar disponible el correo electrónico consultorioalaire.org. Doctor, antes de la pausa, usted inició mencionándonos cuáles eran los riesgos para el bebé más frecuentes en el embarazo después de los 40. Nos mencionó que era Down. Pero también en algún instante me mencionó, bueno, la mujer hipertensa, la diabética, también favorece el alto riesgo. La pregunta va dirigida a la siguiente forma. Si la mujer tiene 30 años de edad, 10 diabéticas o es hipertensa, ya de salida por esa condición es alto riesgo, aunque estemos hablando de 10 años antes. Como no, ya con este tipo de enfermedades es mejor catalogar el alto riesgo. Es mejor, vamos a decirlo, manejarla como alto riesgo que confiarnos de que todo está bien. Porque hay que ser estricto en lo que son los controles, los chequeos, sobre todo en pacientes diabéticas, ya sea lo que es la glicemia o la glucosa, el azúcar, en las pacientes hipertensas, sus controles. O sea, que es mejor ser más estricto en su control y prefiero catalogarla de alto riesgo. Durante el embarazo, ¿cuáles son las situaciones riesgosas que se pueden presentar para la mujer que está en la condición de la cual estamos hablando? No me refiero ya al momento del parto del bebé, sino en el transcurso de los 9 meses. ¿Qué situaciones pueden presentarse? Primero, quiero decirte algo, el embarazo no es que sea una enfermedad, es una etapa bella de la mujer, pero tenemos que entender algo. Primero que todo, la mujer, para poder albergar a su bebé, como un 50% realmente no es de ella, lo que hace es bajar las defensas, baja las defensas para poder albergar a su bebé. Entonces, ¿y qué pasa con todo esto? De que la mujer tiende a tener resfriados, tiende a tener problemas en la piel, tiende a presentar todas las molestias que a veces o anteriormente no las tenía. Claro. Las presentan en el embarazo. Entonces, por eso solo darle tratamiento con medicamentos, vitaminas, sus controles prenatales que sean de una forma adecuada. Pero tiene la tendencia, como les comenté, al bajar la defensa, a tener lo que son infecciones vía urinarias, lo que son vaginitis, que son infecciones vaginales. Todo esto lo que puede traer como consecuencias son partos prematuros, amenazas de abortos, etc. ¿Cómo se manifiestan en la mujer los primeros síntomas de que hay algo fuera de lo normal y que debe inmediatamente acudir al médico, sobre todo si está en esta condición de edad? Ok. Los síntomas, primero, si ya ella sabe que sus periodos son regulares y obviamente no leía el periodo de una mujer en etapa reproductiva, a pesar de que tenga 40, 41 años y no leía de su periodo, hay que sospechar en embarazo hasta que se muestre lo contrario. Una vez que se corrobora de que efectivamente en sangre esté embarazada, porque es muy importante comentarles esto, tiene que el médico asegurarles que el embarazo esté también dentro del útero. Eso es otro, algo muy importante, porque muchas pacientes con solo ver la prueba de embarazo positiva, ya de una vez van y le cuentan a todo el mundo, a las amistades. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, hasta que yo no encuentre por ultrasonido que embrión dentro del útero con latidos, les recomiendo siempre no comentarlo, porque muchas pacientes tienen pérdidas, es más, muchas a veces ni se dan cuenta que han tenido abortos, es más frecuente de lo que parece. Así que mi consejo siempre es que al principio manejarlo con mucha cautela, porque la gente a veces tiende a confundir, a desorientar y cuando viene la paciente viene bien preocupada y estresada. Así que lo primero es agarrar esto con calma y orientarse bien con su médico de cabecera. Ok. Cuando una mujer ya está embarazada, póngase que tiene 3, 4 meses de embarazo, una mujer de más de 40 años, y usted mencionaba que tiene que hacerse sus exámenes. Sí, ultrasonidos, sí. Para verificar y los exámenes de sangre para verificar que esto está bien. ¿Qué otro tipo de medidas, de cuidados, debe tener cuidados especiales diferentes a los que tiene una mujer de 30 años, digamos, que se embaraza o no necesariamente tiene que tener los mismos cuidados? Primero, como les comento, no hay que estarse asustando, o sea, porque todo eso se le va a transmitir a su bebé. Ok. Primero es seguir una buena asesoría, tener los cuidados, como normalmente una paciente de menos edad los tiene, claro está, si no sufre ninguna otra enfermedad. Si sufre alguna enfermedad ya tiene que tener los cuidados pertinentes a esa hipertensa, tomar sus medicamentos, si es diabética igual, pero si no, controles de rutina, no estresarse, hacerse todos los exámenes laboratorios que se mandan de rutina, hacérselo, si existe infección de orina, tratarla, etc. Eso es lo más importante, no estresarse. Y entonces, ¿por qué se considera de alto riesgo si a final de cuentas los exámenes son los mismos que se le aplican a una mujer de 30 años embarazada? Porque la amenaza de aborto, los partos prematuros, es más común. Entonces, hay que estar más pendiente en esos casos. Por lo menos en el primer trimestre de embarazo, sobre todo en las amenazas de aborto, hay que tener más, mayor seguimiento. Bueno, ahora que menciona esto, que el primer trimestre del embarazo, ¿ese es el periodo donde hay mayor riesgo de pérdida en el embarazo de alto riesgo? Exactamente, en el primer trimestre y al final también. Hay que tener mucho cuidado en esas partes extremas del embarazo. En el primer trimestre porque tiene abortos y al final porque puede tener lo que son partos prematuros. Justamente por ahí venía mi pregunta de hace un rato, es una mujer en esta condición, un embarazo de alto riesgo, está en su primer trimestre de embarazo, ¿hay algún síntoma que ella pueda percibir y que le alerte que puede presentarse un aborto prematuro y que la lleve corriendo a su consulta? Porque hay el riesgo, porque es un embarazo de alto riesgo, por eso, ¿qué síntoma ella puede percibir? Lo primero que siempre algunas pacientes van a tener coliquitos, eso a veces es normal. Obviamente, si ya aumentan de intensidad, si esto está acompañado de sangrados, sobre todo sangrados, tiene que comentárselo a su médico para que haga la revisión pertinente. ¿Fundamentalmente eso es cólicos y sangrados? Exactamente, cólicos, sangrados, si hace fiebre o no, etc. Pero básicamente esos son los principales síntomas de esta paciente, si el sangrado aumenta, todo eso hay que notificarlo a su médico de cabecera, por eso es la confianza, esa relación que deben tener con su médico. No tengan pena en llamar a su médico, a su ginecópsetra que esté con usted, asesórese bien, lean libros que realmente el doctor le haya recomendado, no a veces alguna literatura de internet, porque a veces lo que hace es desinformarnos. Ok. Tengan mucho cuidado, ¿dónde van a investigar la información? Y si alguien le dijo algo o le hizo algún comentario de que le pasó a alguna vecina un problema, porque por lo usual siempre es un vecino o alguien que te hace eso, asesórese bien con su médico. Yo lo digo porque he tenido muchos casos que las pacientes me iban prácticamente llorando porque alguien le dijo que su bebé estaba más pequeño, que va a tener malformaciones porque tiene más de 40 años. Yo creo que el objetivo de este programa es orientarlas bien y no estresarlas. Solamente acepten su embarazo, disfrútenlo porque tienen que disfrutar su embarazo y háganse el seguimiento, su control de una manera pertinente. Ok.